A esta hora nuestra corresponsal en México, Aiza García, se encuentra siguiendo la movilización y nos actualiza la información desde el Zócalo, allí en el DF, en la capital mexicana, donde se acaba de realizar un acto en reclamo por la aparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Adelante, Aiza, con la última información desde allí. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Efectivamente, seguimos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Hasta aquí llegaron contingentes multitudinarios que marcharon durante toda la tarde del día de hoy, este día histórico para muchas universidades del país. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, donde nos encontramos, se escucharon testimonios muy desgarradores durante más de dos horas, no solo por parte de los padres, de los familiares, de los hermanos, de los 43 estudiantes que desaparecieron hoy hace 39 días en el municipio de Iguala, después que los policías de ese municipio se los llevaran y bueno, los desaparecieron como todos sabemos. Y después que ha terminado este acto multitudinario en este Zócalo, que estuvo repleto por miles y miles de personas, algunos hablan de casi 300 mil personas que estuvieron marchando y que llegaron hasta acá, pues aquí varias personas nos expresaron que querían dar sus testimonios, no solo las personas que hablaron en el templete, sino personas que siguen aquí en el Zócalo y que se siguen manifestando. Es por eso que queremos hablar con estas personas que siguen aquí, si me lo permite. ¿Cuál es su nombre? Irma Lara López. Irma, ¿por qué ha venido usted hoy aquí? Cuéntenos a la audiencia de Telesur. Telesur es un canal que se ve en todo el mundo, como usted sabe. Cuéntenos a la audiencia, ¿por qué usted ha venido hoy aquí? Bueno, yo soy ciudadana mexicana en pleno uso de mis derechos fundamentales. Creo que es importante que la ciudadanía ejerza nuestro derecho a la protesta. Estamos frente a una crisis del Estado mexicano, ya esto ya tiene años, hemos por muchas, por décadas, no hemos podido ejercer nuestros derechos, nuestras libertades, pero ahora ha llegado a límites, pues desde hace años tenemos una descomposición social y política. El régimen está desapareciendo a personas, está encarcelando, criminalizando la protesta social, violentando derechos, desde hace, desde que entró Peña Nieto y desde que también tenemos, pues este gobierno en la capital, se han encarcelado a mujeres y a hombres de manera injusta. Tenemos gente que ha luchado por sus derechos por el agua y también está encarcelada. Yo en particular, como abogada, estoy defendiendo a los presos de San Bartolo, están en el reclusorio Oriente. Y hoy estamos aquí protestando principalmente por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y estamos realmente unidos y consternados por esto que sucede. El Estado mexicano es cómplice, en todos lados se grita, se grita que es un Estado narco, corrompido, infiltrado por el crimen organizado y por los poderes más desastrosos de este país. Está complicado, son cómplices el ejército, la policía, la desaparición de los jóvenes y sin duda también hay otras muertes, otras desapariciones. Se ha contado más de 100 mil los desaparecidos desde el año 2000 a la fecha y esto no puede quedar impune. Aquí la impunidad y la corrupción son el pan de todos los días y por eso estamos aquí, porque somos conscientes. Nadie nos trae, yo soy docente de la universidad y estoy convencida de que con los estudiantes tenemos que jalar. Hombres y mujeres somos libres y podemos ejercer nuestro derecho, nuestra libertad, nuestra libertad de asociación, nuestra libertad de expresión. Muchas gracias, muchas gracias por sus declaraciones. A esta persona que está aquí que resultó que además es abogada defensoras de unos presos políticos de San Bartolo. Pero permítame seguir conversando con otras personas. ¿Usted pudiera hablar con nosotros? ¿Cuál es su nombre? Eduardo. Eduardo, ¿por qué está esta noche aquí? ¿Por qué ha venido usted marchando por las calles de la Avenida Reforma y ha llegado hasta acá? En primera porque soy padre de familia, tengo hijos, tengo hijos universitarios y para mí se me hace esto un crimen de estado, lo que pasó ya en Ayotzinapa. Y realmente me siento yo muy conmovido y me duele en el México en el que estamos viviendo y me duele el gobierno que tenemos, es que es un gobierno represor, ya criminal también, porque ya renunció el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ya agarraron al presidente de Iguala. ¿Qué solución está dando el gobierno? El gobierno no da soluciones. El gobierno lo que está haciendo es seguir reprimiendo a los estudiantes y a cuanta gente se le ponga enfrente lo va a seguir haciendo. Estamos hartos, estamos cansados de este mal gobierno. Muchas gracias por sus declaraciones. Bueno, nosotros esto es lo que escuchamos aquí durante la marcha y durante esta concentración en el Zócalo. Hay mucha ira, mucha indignación en las calles de México después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Regresamos a los estudios. Gracias a Isa por darnos testimonio de primera mano desde allí, desde el Zócalo mexicano en esta noche tan especial que vive ese país. Era Isa García, nuestra corresponsal en México.